¡Gordita! ¡Gordita! ¡Ay, qué ricos besos! ¡Ay, pero como que te huele la boca, Carmina! ¡Carime, qué oso! Tipo, todo internet está viendo esto. ¡Ay, gordita! Oye, pero a muchos peluditos les pasa. También es por el alimento y así. O sea, sí, pero todo eso queda en la privacidad de su casa, no en YouTube Forever. ¡Ay, gordita! Lo bueno es que hay una solución. Entonces, vamos a enseñarles a nuestros pet lovers cómo se hace un enjuague bucal. ¿Y qué vamos a necesitar? Una toalla pequeña, un bowl y una cuchara. Una taza de agua y media cucharadita de sal. Llenamos una taza con agua tibia. Después agregamos la media cucharadita de sal. Y vamos a revolver hasta que la sal se disuelva en el agua. Para aplicarlo, mojamos nuestra toallita con la solución de enjuague bucal salada. Poco a poco esparcimos la solución suavemente por los dientes y encías de nuestro peludo. Justo así. Mmm, Carime, esto sabe un poquito raro. ¿Seguro que esto funciona? Ya lo sé, gordita. Te puedes saber raro. Pero bueno, pet lovers, la sal no es un antibacterial, pero puede eliminar todos esos bichitos que tienen sus peludos en los dientes y así eliminar el mal olor. ¿Verdad? ¡Ah! Todo lo que hago para que de nuevo aceptes mis besitos. By the way, ¿qué tal ahora? Bueno, pet lovers, espero que estén muy bien y que les haya ayudado este tip. Nosotros nos vemos el siguiente viernes, ¿vale? Denle like a nuestro video y suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Tipo, síganos en nuestras redes sociales y no olviden hacerlo para no tener una sesión de besitos incómodos. ¡Adiós, pet lovers! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!